¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Mira a ese pájaro! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dulce es la vida y agradable es a los ojos ver el sol ¿Eclesiastes? ¿Por qué vinieron a estas tierras? En Ohio la vida era dura Siempre había alguien que quería echarnos Mi padre vio este precioso valle en un sueño Y nos trajo aquí Creíamos que sería nuestra tierra prometida A veces la voluntad del señor es difícil de entender Siempre hay problemas cuando se traen ovejas a tierras de ganado El señor Hunter mata a nuestros animales y envenena a los abrevaderos Fue quien mandó matar a mi marido Le ahorcaron como si fuera un cuatrero Les mataré si usted quiere ¿Qué? ¿A Hunter y los que ahorcaron a su marido? No Solo era una oferta Creo que se lo debo ¡Madre! Benjo Benjo Benjo, ¿qué ocurre? Iban a colgarme ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Esos hombres! ¡Vamos a matarles! ¡No podemos matarles! ¡Benjamin Jother! ¿Cómo puedes decir algo tan horrible? ¡No digas eso! ¿Qué será de nuestras almas, señor Gold? No son sus almas lo que me preocupa No son sus almas lo que me preocupa Benjo 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 ¿Benjo? Ven aquí, Benjo. Enseñenme. Enseñenme. No puedo. Mi brazo aún está débil. ¿Y si vienen otra vez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Practica. Ya es hora de que vuelva a dormir en su propia cama. Hasta que pueda irme, dormiré en el carro que hay en el corral. Así, si hay algún problema... Si te hieren en la mejilla derecha, no respondas, muestra la otra mejilla. Dios nos protegerá sin la ayuda de sus armas. Señor Bond, necesito que me ayudes. ¿Qué pretende hacer con esas armas, señor Bond, apuntar a la cabeza de una pobre oveja y exigirle que empuje más fuerte? No, pensaba apuntarle a usted por pedirme ayuda a gritos. Empiece por separar a aquellas que parezca que van a parir. Muy bien. Muy bien.